Hola, ¿qué tal? Saludos nordestano, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo aquí estamos gracias a dios con nuestro compromiso la firmeza diaria para informarles para presentarle todo lo que ha acontecido hasta el momento en el ámbito noticioso a nivel internacional a nivel nacional a nivel regional local acomódese porque en este día 14 del mes de febrero día donde se celebra el san valentín san valentín que ha flechado a todas las parejas a los enamorados felicidades en este día del amor y de la amistad para todos y todas y para los enamorados también que se siga fortaleciendo su unión que bueno en este día de san valentín y ya prácticamente cuando se ha cerrado todo tipo de actividad política las informaciones serán las siguientes en el ámbito internacional detención de familiar de guaidó es un vil montaje dice defensor señores vietnam coloca una comuna en cuarentena a causa del coronavirus a continuación china cambia forma de contar casos y número de víctimas del coronavirus se dispara en china en el ámbito nacional la policía suspende agentes involucrados en incidentes donde falleció un abogado observadores de la oea se reúnen con candidatos presidenciales ahí está gonzalo también asistió leonel en el ámbito local regional a continuación director de junta municipal electoral informa todo está listo para las elecciones del próximo domingo ahí está a continuación entregan incentivos a policías y militares que trabajarán como vigilancia en los centros de votaciones en toda la región centros educativos paralizan sus labores por las elecciones municipales del próximo domingo a continuación de igual manera aguas recinto san francisco suspende sus labores docentes y administrativa por las elecciones municipales del próximo domingo denuncian averías en calles de san francisco de macorís y napadí se trabaja en soluciones a continuación cuáles son sus expectativas sobre las elecciones municipales del próximo domingo la ciudadanía opina a continuación no se lo pierda estas y más noticias a continuación acomódese 14 de febrero día del amor y de la amistad está en el aire la fuerza informativa sobre todo qué bien señores la defensa de juan márquez tío del opositor venezolano juan guaidó calificó su encarcelamiento como un burdo montaje para tratar de dos doblegar al jefe parlamentario de sus intentos para sacar del poder al mandatario socialista nicolás maduro veamos cuando nos pudimos enterar de las actas que comportan ese expediente nos pudimos dar cuenta que se trata de un mil montaje más pero un burdo montaje más el delito que se le imputó en la audiencia que celebramos en horas nocturnas y ya de la madrugada fue el delito de tráfico ilícito de armas y explosivos yo quiero destacar lo siguiente juan márquez no es un activista político juan márquez no activa ni milita en ningún partido político bueno señores ahí están las declaraciones de la defensa verdad de juan guaidó al momento o mejor dicho de juan márquez al momento de expresar todo lo concerniente a lo que ha sucedido en venezuela luego del regreso de juan guaidó desde su gira vietnam coloca en una comuna 40 a causas a una en cuarentena mejor dicho a causa de coronavirus una comuna entera de unos 10 mil habitantes próximo a anoy fue puesta en cuarentena ante temores de propagación de la epidemia coronavirus anunció el jueves el gobierno de vietnam en la primera decisión de este tipo de adoptada por el país vamos a ver esto adelante los habitantes de la comuna de son lo y no deberían tener miedo a la enfermedad porque tenemos que convivir con ellas otras provincias pueden tener una infección pero aquí ya tenemos casos así que tenemos que convivir con el virus y evitar que se extienda más y estar aislado es un gran problema no podemos cosechar nuestros campos es un gran problema ahora está difícil la situación esto ha aumentado a propósito de esto miren china cambia la forma de contar los casos de víctimas número de víctimas por el coronavirus y hay que decir que se ha elevado el número de muertos ya pasan los 1500 señores increíble el número de muertos y personas contaminadas por el virus o coronavirus aumentó de forma dramática a este pasado jueves después de que las autoridades chinas cambiaron la forma de registrar los casos miren esto es lo que yo le decía gesto que deberá alimentar especulaciones sobre la gravedad de la epidemia yo le he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo desde que habían cuantos muertos cien o menos menos que la cifra podía ser mucho más ayer se cambió el método de de contar y aumentó señores increíbles se disparó morían alrededor de 100 personas por día pues ayer hubo un dato que reveló prácticamente un aumento de 300 personas por día y ya prácticamente se acercan a las 1600 personas en china los muertos por el coronavirus 1600 muertos son muchos o dios veamos con respecto al coronavirus que comenzó en la provincia de jube y china hay muchos rumores irresponsables pero me gustaría aclarar nuevamente que no estamos considerando posponer o cancelar los juegos bueno señores ahí están de verdad las informaciones en el ámbito internacional y claro está no se podría quedar el tema lamentable tema del coronavirus miren señores permítanme continuar verdad en el ámbito nacional la policía suspende a los agentes involucrados en un accidente donde falleció un abogado así que suspendió a un capitán dos cabos y un raso por faltas en el protocolo de la detención y conducción del abogado argenis martínez quien falleció horas después de esa acción adelante ciertamente en el día de ayer se recibió el informe del inacid que estábamos esperando para determinar la causa de la muerte y automáticamente se recibimos el informe pues los oficiales actuantes en ese caso fueron suspendidos y en la mañana de mañana valga la redundancia se dan puesto a disposición del ministerio público para que sea este que profundice en la investigación en torno a ese caso actualmente el estado de ellos en su casa no está suspendido y mañana se dan traducido hay un capitán dos cabos y un raso que cuatro en total serán fueron suspendidos y enviado a la justicia mañana en total entonces son cuatro cuatro están en asunto interno ahora mismo no se ha decidido aparte de la suspensión si se van a hacer separado la fila no lo que proceden cuando hay investigación hasta que hay un juicio de fondo y ese tipo de cosas es solamente suspenderlo después que se conozca del caso del grado de culpabilidad de cada quien si saben condenado pues se cancelan es el procedimiento bueno señores ahí está el vocero de la policía aclarando la situación y en la parte cuando le cuestionaban los colegas periodistas de por qué no fueron suspendidos o cancelados mejor dicho él decía que lo primero es la suspensión hasta tanto verdad el juez no determine su culpabilidad será entonces si determinan que son culpables de ese hecho son entonces cancelados de las filas de la policía la misión de observación de la oea se reunió con los candidatos presidenciales tanto del pl de gonzalo castillo y de la fuerza del pueblo leonel fernández hay que decir que al final de ambas reuniones el encargado de la misión el ex presidente chileno eduardo frey declaró que analizará las informaciones recibidas para luego emitir su informe ahí está veamos hemos compartido sobre el proceso hemos visto que yo hemos sentido en ello satisfacción con todas las explicaciones que les hemos dado nuestras preocupaciones nuestras observaciones con la finalidad de que a través del mecanismo de observación electoral la oea pueda tomar medidas preventivas que puedan garantizar el ejercicio efectivo del voto por parte de los ciudadanos dominicanos y que el resultado siempre sea la expresión de la voluntad de nuestro pueblo bueno ahí está señores así que todo listo prácticamente para las elecciones del próximo domingo elecciones municipales para elegir quién serán o cuáles serán los nuevos alcaldes o síndicos de los municipios para elegir quiénes serán sus representantes ya en la sala capitular los consejos de regidores de los ayuntamientos será el próximo domingo y nosotros queremos exhortarles desde aquí a esa población que va a acudir a votar que vayan pero que vayan en calma tranquilo sin alterar el orden que no se deje comprar su conciencia sobre todo y evitar enfrentamientos roce con personas porque al fin y al cabo todos seguimos trabajando ese es el compromiso por este país y el próximo lunes nos reencontramos de nuevo con una victoria y ojalá quien pierda sepa asimilarlo y que no se pueda generar ningún tipo de desorden público a propósito del día de San Valentín yo quiero agradecer este especial que me hace llegar Telenor ahí está son por aquí unos dulces a propósito bombones que bien unos bombones exquisitos gracias a nuestra empresa Telenor que bien nuestra empresa Telenor como siempre ahí está en cada momento en cada época presente la amistad es uno de los dones más hermoso que Dios ha traído a nuestra a nuestra vida que bien Telenor con un corazón y unos bombones gracias por el presente nosotros nos vamos al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo continuando con las noticias en el ámbito local regional en este día de San Valentín miren el próximo domingo tal y como le hemos dicho serán las elecciones municipales elecciones para elegir en nuestro país las autoridades que nos van a representar en el consejo de regidores del ayuntamiento local para elegir quién será nuestro próximo alcalde por los próximos valga la redundancia cuatro años la junta municipal electoral juega un papel un papel fundamental como órgano verdad que rige todo esto que se encarga ahí está muchísimas gracias señor director en el día de hoy estuvimos por allá prácticamente todo está listo nos decía michel frías quien es el director de la junta municipal aquí en San Francisco de macorís ya los materiales castables los que se van a utilizar todo está preparado vamos a dejar que sea michel quien nos amplíe mucho más sobre los preparativos finales toques finales para estas elecciones del próximo domingo adelante si todo listo en lo que corresponde al municipio de San Francisco de macorís ya en el día de hoy estamos coordinando ya con la policía militar electoral para hacer la logística de distribución de los materiales que se van a utilizar tanto del kit de votación como de los materiales electorales a cada uno de los recintos de aquí de la ciudad más que todo para entonces continuar con la con la zona rural ¿Qué ha llegado aquí en el día de hoy? Ya tenemos los materiales tanto material de facilitador la rotulación de los recintos todos esos materiales que son para la identificación de cada uno de los recintos que se van a estar utilizando el próximo 16 ¿Para esta ocasión cuántos recintos serán utilizados? Tenemos un total de 109 recintos donde abelga un total de 367 colegios electorales ¿Cuáles son las expectativas de la Junta? No, todo va a transcurrir de manera normal haciéndole un llamado a los franco-macorizanos de que acudan de manera temprana ejerzan el derecho al voto y que por favor abandonen el recinto de votación para que así pueda fluir con más normalidad el proceso de votación Michelle ¿A partir de qué hora se hable las elecciones ya el voto y para cuándo se estima ya que podemos decir que tenemos resultados en lo que concierne a San Francisco tomando en cuenta que será el municipio donde será automatizado? Correcto en ese caso la ley establece que la votación es de 7 de la mañana a 5 de la tarde entonces el caso de los boletines que va a emitir esta junta electoral por resolución de la junta central electoral es un procedimiento que es cuando lleguen el 50% de los colegios o transcurrida las dos horas después del cierre de cada colegio electoral ahí está todo listo entonces para este proceso de la democracia agradecemos mírenlo aquí acabadito de llegar ya nos ha llegado lo que es la acreditación junta central electoral prensa nacional este es el carnet la identificación que nos permite una foto ahí un poco antigua pero bueno la de la cédula así mismo es este es el carnet que nos acredita para nosotros cubrir el próximo domingo todas las incidencias a nivel nacional muchísimas gracias por las gestiones a nuestro querido amigo Michelle Frías a propósito de Michelle yo quiero felicitar en las imágenes de apoyo señor director Michelle se veía ahí que había un desayuno personalizado y todo esto enviado por su querida esposa como forma verdad de mostrarle en el día de hoy el amor que ella siente por él pero es doble porque me dice Michelle que hoy también están de aniversario de boda que lindo que coincidencia entonces día de San Valentín aniversario de boda así que para Michelle y para su esposa Marleni felicidades que tengan un lindo día de San Valentín y de aniversario que bien gracias miren hoy la policía y militares se reunieron en el pabellón Mario Ortega el Águila aquí en San Francisco de Macorís donde cientos de policías y militares acudieron para recibir los incentivos o dietas que estarán utilizando en su trabajo de las elecciones del domingo así que ahí están todos los policías y militares que estarán trabajando en los centros de votaciones de San Francisco de Macorís y parte de la región con la presencia también aunque en ese momento no había llegado el subdirector de la policía el señor Nevi Pérez nos hubiese gustado conversar con Pérez Sánchez amigo nuestro es director del comando regional noreste de la policía y quien en la actualidad es el subdirector a nivel nacional de la policía nos hubiese gustado conversar con él para que nos explicara con lujos y detalles cuántos agentes estarán desplegados apostados en los centros de votaciones pero ahí tenemos más o menos una muestra de la cantidad bueno ya se habían retirado mucho la idea en el día de hoy fue que ellos acudieran hacia el pabellón Mario Ortega el Águila aquí en San Francisco de Macorís donde se les entregó o se les está entregando a muchos a todos sus incentivos económicos el dinero de sus dietas dinero como como pago verdad de esa labor ardua labor que están realizando el próximo domingo como parte de la vigilancia en los centros electorales así que ahí está la cantidad estos son los policías la policía electoral mejor dicho los militares tropas mixtas estarán vigilando protegiendo evitando que ocurran enfrentamientos estarán ahí en esos centros de votaciones bien señores tal y como estaba establecido por parte de la junta ya los centros de votaciones que serán los centros educativos ya se encuentran facilitados mejor dicho en el día de hoy no hubo docencia y será entonces hasta el próximo lunes cuando esto se extenderá ahí vemos imágenes de cómo se encuentran algunos centros educativos aquí en San Francisco de Macorís donde estarán instalados esos centros de votaciones conversamos con Delidania Rosario quien es la directora del distrito educativo 0705 para que nos hable al respecto veamos si en el día de hoy no tenemos docencia en los centros públicos y en los centros privados solamente no hay docencia en lo que va a utilizar la junta en nuestra jurisdicción solamente tenemos dos centros que es el colegio de la alta gracia y el colegio de la alta gracia que son utilizados por la junta tenemos una disposición una circular la circular número 9 del ministerio de educación donde nos están orientando a que el día de hoy pues los directivos de los centros educativos le hagan entrega a la junta central electoral para los fines de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo y el próximo lunes todos debemos retornar de manera normal a nuestros centros educativos para esto los directores se auxilian de su personal administrativo y del personal docente también para habilitar las áreas temprano en la mañana o sea que el día del lunes no tiene ningún inconveniente y tenemos docencia normal ahí está entonces ya se han habilitado desde ahora se han facilitado desde ahora por disposición de la junta esos centros para instalar los equipos que serán utilizados la cabina los equipos electrónicos recuerden ustedes que San Francisco de Macorís por disposición de la junta será el único municipio de la provincia de Duarte donde se utilizará el voto automatizado o sea como se hizo para las pasadas primarias será todo electrónico usted elegirá uno de sus candidatos se registra primero sus huellas ya nosotros hemos presentado en diversas ocasiones aquí como es la metodología usted llega se registra con sus huellas inmediatamente pasa a la cabina de votación electrónica elige el candidato de su preferencia a la alcaldía elige el candidato a su preferencia como regidor inmediatamente se imprime el comprobante y ya usted ejerció el voto coge su comprobante y lo echa en la urna automáticamente ya usted ejerció su derecho del voto automatizado eso es distinto a San Francisco de Macorís como municipio cabecera otros municipios de la provincia de Duarte ya se utilizará entonces el método antiguo el método de las boletas boletas ya electorales la que tienen las caras usted va su cabina de votación lo registran en el método que todos recordamos verdad y marca con una raya con una cruz o con una equi el candidato de su preferencia vuelve su boleta de igual manera así que ahí está nos decía Michelle y es un dato muy interesante que ya a eso de las 6.45 7 de la noche prácticamente por lo menos aquí en San Francisco de Macorís tomando en cuenta la rapidez del voto automatizado entonces ya sabremos o tendremos un ganador o un ganador principalmente en lo que tiene que ver ya con la alcaldía de San Francisco de Macorís así que ahí está vamos a ver señor director nosotros nos vamos al corte y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo señores miren la UAS también suspende la docencia así que se paralizan las docencias y las labores administrativas en la alta casa de estudio aquí en San Francisco por motivo a las elecciones municipales del próximo domingo vamos a escuchar la querida maestra Rosa Francia Burgos quien es la subdirectora de esa universidad adelante considerar este entorno verdad para desde aquí suministrar la información este están todos los preparativos oficialmente la junta nos solicitó que la entrega fuera a partir de este viernes a mediodía y estamos procediendo por lo tanto la rectoría que es la el organismo oficial verdad que puede emitir una suspensión oficial este emitió un oficio una circular que señala que desde hoy a mediodía las labores académico y docente y administrativo en nuestra universidad estarán suspendidas tanto en la sede como en todos los recintos centros y su centro este y retornamos otra vez el próximo lunes a las 7 de la mañana las universidades perdón que las escuelas también la universidad los estudios superiores también ceden su instalación en este caso la UAS para que sirva como espacio como centro de votación aquí en San Francisco de Macorís que bien señores las constantes denuncias de averías en las calles de San Francisco de Macorís no se detienen averías de agua potable principalmente roturas mucho escape a diario nosotros transitamos por muchas calles de aquí de San Francisco de Macorís y nos duele ver el desperdicio de este líquido preciado tan importante en el que hacer diario de un ser humano y las denuncias llegan y llegan hacia INAPA la dirección de INAPA aquí en San Francisco de Macorís por tal razón nosotros quisimos cuestionarles cuestionarle al director de INAPA aquí en San Francisco para que nos diga verdad que se está haciendo en torno a esas denuncias de averías veamos primero con relación a la sabería la sabería es un asunto que prácticamente nosotros vivimos diariamente en la calle trabajando resolviendo problemas normalmente cuando estamos en una temporada como esta donde estamos trabajando con el acueducto prácticamente a toda capacidad hay mucha presión en las redes y siempre se forman muchas averías es una situación que la venimos resolviendo día a día a medida que se van produciendo pues la vamos resolviendo entendemos que si en realidad se han ido formando en los últimos días muchas averías pero la brigada está en la calle resolviendo esa situación con relación a los problemas de alcantarillado por ejemplo el caso que me hacían referencia de la José Reyes con Juan Bautista Blanco nosotros trabajamos en esa área con el camión succionador hace unos días entendíamos que la situación se había resuelto pero moradores de la comunidad nos informaron que no que todavía el problema persiste y hoy mismo nuestra brigada estará por ahí trabajando ya salieron con ese trabajo en la programación de trabajo que ellos llevan esperamos ya que hoy puedan resolver encuentren el punto donde está la situación que está afectando esa comunidad bueno pues ojalá y que sea así y que INAPA tal y como decía Juan Carlos pueda solucionar esa problemática en esas averías averías que perturban el servicio de agua potable en San Francisco de Macorís señores miren a propósito de las elecciones del próximo domingo elecciones municipales salimos a las calles y conversamos le cuestionamos a algunos ciudadanos de cuáles son sus expectativas sobre las elecciones municipales del próximo domingo y que nos dicen esos ciudadanos veamos que todo mucho tranquilo lo que esperamos que pase todo bien que cada quien se acoja hay que gane gane y que pedió pedió que todo salga con éxito y todo salga con bien sin agredación ninguno y que no haya falta con nada que todo salga perfectamente bien hay que creer en Dios en los hombres de la tierra no se puede creer yo digo lo mismo que todo marche bien y que la gente se porte bien se comporte como debe ser con altura y que el que ganó ganó y y el que pedió pedió no hay otra todo pase bien todo bajo control cuando esperamos que todo marche bien que todo salga con transparencia y que cada quien sepa por quien va a dar su voto y saber con conciencia por quien lo da que se den bien y que no haya problemas eso es lo que hay que ser bueno y que no haya un buen gobierno un buen gobierno que sea felicidad para todos nosotros las expectativas que esperan felicidad bueno que que se den bien y que no haya problemas en la calle exactamente yo creía que era hablando como de manera de política de no que la política venga tranquila que no se haga problemas ni nada eso ya se sabe que todo marche bien que todo verdad se lleve bajo la normalidad que no ocurra ningún hecho que lamentar es lo que nosotros desde aquí también deseamos una vez más le presentamos las imágenes ya hoy estuvimos en la junta municipal electoral aquí en san francisco de macorís todo está listo y quiero decirle a todos ustedes que para que usted se mantenga enterado desde el principio hasta el final telenor estará como de costumbre con su compromiso social para informarle a la ciudadanía como principal plataforma de comunicación de la región del nordeste estaremos activos con nuestra cobertura total cobertura total en lo que concierne a mí y otros colegas reporteros estaremos diseminados en distintas zonas de san francisco de macorís estaremos también reportándole desde la provincia hermanas miraval desde la provincia samaná y también desde los municipios de la provincia duarte todo lo que pueda acontecer paso a paso telenor se prepara para realizar esa gran cobertura el próximo domingo de las elecciones municipales 2020 así que no se lo pierda feliz día del amor y de la amistad que la pase bien junto a su ser querido felicidades que bueno si dios lo permite y esperanzado de que todo transcurra en calma estaremos aquí una vez más el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo